El siguiente programa es una realización de Imanx Producciones Imanx Producciones Imanx TV Informativo social, cultural, turístico y deportivo Imanx TV Hola amigos, les doy la bienvenida a su programa informativo Imanx TV Todos son el enemigo de la patria de Tremón Amados jefes de área que me acompañan en la mesa de honor Distinguidos maestros, público en general que está presente y que asiste a este evento tan importante Como es entregarles la resolución a ustedes, maestros y maestras Que desde hoy ya ustedes pertenecen a la UGEL PAETA a través de su resolución Que se les entregará de nombramiento Hemos querido hacer esta ceremonia Darle este realce Porque es muy importante que un maestro reciba una resolución de nombramiento Muchos de nosotros que estamos acá en la mesa Cuando también lo recibimos es un orgullo Y decirles a ustedes como directora de UGEL PAETA Bienvenidos Bienvenidos a aquellos maestros que vienen de otros lugares Y que hoy ya forman parte de este gran equipo de UGEL PAETA Como PAETEÑA me siento orgullosa de ver algunos colegas PAETEÑOS Que están aquí presentes Y que irán a volcar todo su conocimiento Y toda esa trayectoria que han venido día a día enriqueciendo Para ayudar a esta niñez, a esta juventud de PAETA que tanto lo necesita Yo creo que ustedes están acá para ayudarnos a sumar este trabajo Bienvenidos Felicitaciones por ese gran esfuerzo que han tenido Que yo sé que ha sido harto de dar la evaluación De pasar por una, dar una clase Una clase modelo, una clase magistral También aquí mi agradecimiento a dos personas La especialista Dalia y la especialista Gladys Que las hemos visto como han trabajado Y se han ido a cada lugar para poder dar estos resultados Agradecerles a todos ustedes por venir a PAETA Por escoger PAETA para venir a trabajar Hoy día escucharon el himno Y yo sé que cuando ya estén acá Todos los lunes los van a cantar Y se van a sentir PAETEÑOS Bienvenidos a esta gran tierra de PAETA Queremos que ustedes nos ayuden en esta gran educación que queremos que tenga A futuro, muchas gracias Agradecemos a la directora de San PAETA por sus palabras Estamos llevando a cabo ese trascendente acto público Que es el nombramiento de ustedes La entrega de resoluciones de los maestros y maestras Que trabajarán en nuestra jurisdicción de la UGEL de PAETA ¡Skiriripans TV! ¡Skiriripans TV! ¡Skiriripans TV! Buenas tardes a toda la población de PAETA Efectivamente estamos culminando una ceremonia de entrega de resoluciones A 42 docentes que han sido nombrados Los cuales significan que van a trabajar en las diferentes instituciones educativas De la provincia de PAETA Sí, muchos de estos maestros han sido contratados Y el ministerio a nivel nacional publicó plazas vacantes Para que sean cubiertas por personal nombrado Entonces en UGEL PAETA tuvimos un promedio de 42 plazas Las cuales ya han sido ocupadas por estas maestras Que van a ir, profesores y profesoras Que van a llegar en los niveles de inicial De primaria y secundaria Para que ocupen estas plazas en los diferentes